Vamos a dedicarles a esta canción, algo que viene también de Puebla, hablando de Pueblita la Bella Esa canción que se vaya, muy esencial, muchas gracias a mi carnal Hoy que nos acompaña en este programa, Discomóvil Pensilvania Que hoy nos hace el favor de acompañarnos Esto es algo de lo nuevo, del grupo Jujuy Una canción que vamos a recordar, esa rolita, la época de oro Vamos a recordar los años noventas, ochentas Esa canción remasterizada, ahora con mi compadre Rigo, mi compadre Charlie Mi compadre, el famoso Comander, allá en Cholulita la Bella Desde la urbe de Hierro, la Cámara Chambera Se llama La Carta Con esa canción decimos a la voz de Chin Chin, el que no baile Agarra a tu pareja No le hace que se dispareja, pero sácala a bailar Se llama La Carta La nueva versión Grupo Jujuy Y regresó Otra vez Dice un saludo para el sonido deseadito El sonido deseadito Si en mi dormitorio me sentía aquí ¿Cómo se llama? Y en mi dormitorio me puse a llorar Y en mi dormitorio me puse a llorar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así bailamos y gozamos A leer esta carta no vayas a llorar Mira que bonito baila mi gente Con recuerdos de mi gran amor Mi compadre el sonido deseado La gente de Bonilla Andrés Santerra Con recuerdos de mi gran amor ¿Cómo dice? Ahora los tambores Oye Oye, oye Gustavo Que baile el rojo y la chiquitona Mis bailadores oficiales Baila, goza Baila, goza Baila, goza Y esto es para que lo baile Dayana Interpista Sabor Maldito lapicero En mi escritorio me sentí a escribir Maldito papel Y en mi dormitorio me puse Échale para el sonido en serio Rumba En mi escritorio me sentí a escribir No, si como baila Chambiara Y en mi dormitorio me puse a llorar La Edo La Edo, la Edo, la Edo Y en los remores Familia Morales Sonido, pasión latina Mi cargal Y la familia Ayuso Maldito lapicero Maldito papel ¿Cómo dice? Maldito lapicero Maldito papel Fue con los testigos de mi gran dolor Eschet universo Maldito Jacob Elugi Mi carnal, el Aly Schneider Mario Meụcosa La cámara macha ambiadora De nueva york Publicidades del pp En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar 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 Esto ya es lo menos que ya está Es mi dormitorio ya está Hasta la屑 ¡Ay! !